Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda titulada En torno y a través de los tres tiempos, que como sabéis hace referencia a la exposición extraordinaria que está ahora mismo expuesta en el Museo Reina Sofía y que le quedan ya pocas semanas de vida porque el 27 de septiembre cerrará y bueno, pues habremos tenido ocasión en estos meses de disfrutar de un evento realmente extraordinario en el panorama cultural español y me atrevo a decir también europeo, es una exposición singular, un ejercicio que no se había hecho hasta ahora y bueno, pues nosotros como es lógico en Casa Árabe hemos estado muy satisfechos de esta iniciativa y tantos así que nos hemos sumado con mucho entusiasmo a todo este recorrido que ha acompañado la exposición que se ha llamado Entre Tanto, un programa que ha comisariado nuestra queridísima Susana Moliner y que nos ha traído muchas actividades contra viento y marea porque hemos tenido unos meses muy complicados como todos sabemos y algunas de estas actividades han visto pospuestas y es la razón por la que todavía tenemos este mes de septiembre algunas cosas en el tintero que tenemos que presentar entre ellas una mesa redonda que tendrá lugar también en esta misma sala el día 21 de septiembre presencia e invisibilidad africana que será también a las 7 de la tarde aprovecho y hago un paréntesis para decir que a partir del 27 de septiembre en Casa Árabe todas las conferencias las vamos a adelantar y las vamos a empezar a hacer a las 6 de la tarde es una prueba con el ánimo un poco de buscar la conciliación de todos así que bueno, espero que funcione y que sigamos teniendo público y bueno, pues yendo a lo que hoy nos ocupa que es esta mesa redonda tenemos a Abdallah Karoum que es el comisario de la exposición y director del Museo Madhav de Doha y tenemos también con nosotros a Adrís Exí que es uno de los intelectuales marroquíes más importantes que hay en el país vecino y bueno, Susana va a hacer las presentaciones de rigor Susana, como digo, es la comisaria de todo este programa ella realmente merece un enorme aplauso por todo lo que ha trabajado para que este programa haya podido realizarse y lo ha hecho con, creo, con muchísimo éxito basado sobre todo en su enorme experiencia es una persona que ha trabajado mucho todos estos temas ella es comisaria, productora cultural tiene una enorme experiencia de trabajo en países en contextos no solamente europeo, español, sino también en el contexto africano donde ha realizado muchísimas actividades en Dakar, en Bamako, etc. ha realizado consultorías, proyectos para la Agencia Española de Cooperación para actividades con el Ayuntamiento de Madrid proyectos para la UNESCO en fin, tiene una trayectoria muy larga como productora cultural y bueno, pues gracias a todo su conocimiento labrado durante todos estos años es como ha podido poner, juntar, reunir estas actividades, esta propuesta que estamos ya terminando este mes de septiembre que se ha llamado Entretanto bueno, creo que nada más os dejo la palabra, que tenéis mucho que hablar y muy interesante así que muchísimas gracias a los tres y que tengáis buena sesión pues muchísimas gracias Nuria y nada, y gracias a todas y a todos por haber venido en este miércoles de septiembre con estas nubes que parece que aguanta y no sale la tormenta y bueno, como comentaba Nuria este encuentro entre Abdelay y Gris que teníamos muchísimas ganas que además presencial de tenerlos aquí con nosotras y nosotros está enmarcados en este programa que hemos realizado en colaboración con el Museo Reina Sofía su departamento de actividades públicas con Museo Situado que es una iniciativa que depende del museo y que trabaja esa cuestión con el entorno y con el contexto más próximo del museo con una institución pública más porosa con Casa Árabe y con el apoyo de Mediala Prado con el que tuvimos la suerte de realizar en su último tramo de existencia la residencia de Yasin Balcibi el programa, entre tanto, lo hemos pensado desde nuestro colectivo, desde Grigri y la propuesta era articular una serie de espacios de pensamiento y de producción de trabajo conjunto que acompañara esos tres tiempos de los que Abdelay propone en esta exposición para activar redes entre los agentes culturales invitados de Marruecos y los agentes locales de aquí, de la ciudad de Madrid hemos intentado, en esa dificultad que hablaba justamente Nuria con estos cambios de última hora pues de intentar generar esa constelación de saberes y afinidades entre las cosas que están pasando ahora desde nuestro punto de vista más interesante lo que supone la producción cultural la producción crítica el trabajo desde una perspectiva transdisciplinar en el territorio marroquí con lo que sucede en estos momentos en el otro lado de esa orilla, de ese estrecho y posibilitar ese mutuo reconocimiento tan necesario entre las dos orillas y visto lo que tenemos como muy importante hemos estado haciendo estas actividades desde el mes de marzo con esta que comentaba Nuria y hemos trabajado ese entre tanto nos gustaba esa idea del intersticio de esa indisciplinaridad de ese encuentro entre esos tres tiempos y hemos visto un poco esa vinculación entre lo íntimo y lo social la relación con esa identidad africana de la que hablaremos la semana que viene la hibridación de saberes y de prácticas artísticas entre los diferentes artistas que operan y trabajan y que están presentes en la exposición hasta la producción crítica de publicaciones independientes desde los 60 que hay varias de ellas en la exposición hasta las más actuales escritas en Darilla los fanzines que ahora mismo se publican en Casa Blanca o en Rabat hasta la diversidad de vínculos amorosos y la manera de habitar el espacio público en Marruecos pues es una programación que se acontece en ese entremedio y entre ese entremedio este diálogo entre Edriz y Abdelá quiere hacer balance y quiere de alguna manera compartir y mirar de qué forma estas producciones culturales este trabajo de estos artistas son capaces de afectar y posibilitar nuevos sentidos de lo colectivo otra forma de generar otro tipo de imaginarios para hacer frente a este contexto de fragilidad y vulnerabilidad en el que estamos no solamente en Marruecos sino a nivel mundial nos interesaba en esta charla recoger un poco esos aspectos emancipadores y transformadores de lo que posibilita el arte tanto el arte entendido como arte en la historia del arte como las producciones artísticas y culturales que habitan otros contornos de otros territorios disciplinarios para eso hemos propuesto a Abdelá y a Edriz de hacer un repaso de eso que ha acontecido en esos tres tiempos que marcan esta fantástica exposición que no hay que parar de decir que realmente es maravillosa donde la historia atraviesa todas esas producciones de estos artistas desde el previo a la independencia estos tres tiempos son la transición hacia la independencia desde el 50 al 69 los años de plomo desde 1970 a 1999 y el tercer tiempo es con la llegada del rey Mohamed VI que data de 2000 a 2020 con las primaveras ahora y esa generación 2000 de la que tanto ha trabajado Abdelá el encuentro estará aparecido en dos partes en una primera hemos propuesto que cada uno tanto Abdelá como Edriz hagan una intervención de 25 o 30 minutos y luego la idea es que podamos generar un debate en la primera parte le hemos propuesto a Abdelá que a través de la historia del arte pues nos haga nos dé algunas pinceladas de lo que propone la propia exposición y un poco este rol del artista ciudadano que muchas veces en su trabajo curatorial se posiciona y se pone de manera muy clara en la segunda parte a Edriz y Kiss al que le seguimos y nos parece que tiene una mirada muy interesante porque es desde justamente fuera de la historia del arte desde una perspectiva que él mismo entiende como descentrada lateral e indisciplinar generar y comentar un poco cuáles son esos cuáles pueden ser en esos tres tiempos que propone la muestra de Abdelá cuáles son aquellas producciones aquellos relatos aquellos agentes no forzosamente artistas plásticos artistas visuales que han tenido una relevancia importante en el panorama artístico y cultural marroquí así que sin más voy a presentar primero a Abdelá Karun que es crítico de arte y comisario de exposiciones como ha comentado antes Nuria es director del Mataf que es un museo de arte de arte moderno en Doha en Qatar es también fundador del apartement Bandeux que es uno de los sitios más especiales importantes que fue un poco el que abrió el espacio a prácticas artísticas independientes y experimentales en el año 2002 o sea que ya ha corrido tiempo y que sigue presente y ha comisariado entre la exposición de trilogía o la última en 2021 perdón en 2020 Our World is Burning en Palais de Tokio en París ha comisariado diferentes no voy a contar todas porque son muchas exposiciones y ha estado también muy ligado al continente africano que ahí también ha habido conexiones variadas me acuerdo de la Bienal de Dakar la Bienal de Benin y ha tenido siempre como una mirada como muy desde una perspectiva amplia y contemporánea de lo que es el territorio marruecos y ligado al continente africano así que nada y cuando quieras Abdelá todo tuyo Gracias Gracias Muchas gracias Susana Ante todo gracias gracias a Casa Árabe a ti por haber organizado este programa y por recibirnos hoy aquí este programa desde luego expande es enorme es muy grande engloba de forma amplísima muchas actividades muchos campos disciplinarios interdisciplinarios y además todas esas actividades cercanas a nosotros que todo lo que ocurre en Marruecos tanto en el campo artístico en cultura en general e incluso en el campo social y activista también quisiera agradecer a todo el equipo del Reino Sofía por haber organizado esta exposición esta gran exposición bajo la dirección de Manuel Teresa todo su equipo Patricia y todo el mundo este equipo que gracias a ellos han hecho posible este proyecto eso es lo que quería decir ante todo bueno me gustaría daros un poco una idea de lo que quiero decirles esta noche primero les invito a ver la exposición por si no lo han hecho todavía porque yo no les voy a enseñar imágenes solo bueno algunas imágenes sí de la exposición pero no voy a hablar de cada uno de las obras no voy a hacer comentarios no voy a hacer una lista de los artistas no eso no porque bueno eso lo pueden ver tanto en la web como de cualquier otra manera y además va a haber una publicación pronto sobre la exposición bueno entonces en mi breve en mi breve introducción voy a dar unas pistas de reflexión de cosas que podrían ser un poco una provocación un poco contarles un poco el trabajo para preparar la exposición su relación con las obras lo que significan a veces en mi exposición voy a ser un poco fragmentario pero son puntos muy importantes para la elaboración del trabajo y también para para colocar y para hacer esta exposición es decir el laboratorio curatorial de la exposición bueno además voy a hablarles un poco de la estructura de la estructura de esta exposición y también dar indicaciones o referencias para nuestro debate en la tercera parte de esta tarde que me imagino que será también interesante y provocador una exposición siempre tiene una esta exposición tiene una dimensión histórica plantea preguntas importantes ligadas a las obras por supuesto pero también ligadas al contexto en que se hace la producción artística en donde circula esa producción artística a veces no circula esa producción artística pues por distintas razones no circula a veces a veces las obras son visibles en el momento que se hacen que se crean en un cierto contexto pero luego desaparecen y a veces esas obras no se ven más que más tarde tenemos ejemplos muchas obras sobre todo en uno de los periodos las obras se hacen en los talleres de los artistas y ahí es como una especie de relación que puede tener el artista con el medio con el lugar en que trabajó pero esas obras muchas veces no salen a la luz no se confrontan a la realidad para la cual se habían creado en el fondo y no son tampoco objeto del debate con lo cual son eco de la realidad solo en el taller del artista y no desempeñan el papel es decir no están proyectadas ante el público para el cual el artista las había hecho es algo que desde luego vamos a ver una exposición como esta trilogía marroquí que tiene una dimensión histórica y que además en ella se va a hablar de la creación de las obras y obras que se hicieron en un momento en su momento es una cosa muy importante porque luego hablaré de este tema pero habremos visto la emergencia de un lenguaje artístico en un cierto momento en una situación histórica cultural o lo que sea pero que no se activó eso es lo que quiero decir Gris seguro que habla de este tema en el sentido conceptual sobre todo o sea que muchas veces las obras no son visibles en su momento eso es lo que quiero decir en esta breve introducción antes de pasar al debate que tendré con Gris hay que dar argumentos hay tres puntos que estructuran la trilogía marroquí la filigrana de toda esta exposición en primer lugar quiere evocar la historia del arte en su continuidad pero también en sus rupturas claro que se habla de marruecos el contexto es marruecos pero es un ejemplo que puede ser válido para otros contextos también voy a explicar por qué se ha hecho esta división en tres capítulos por lo menos en esta versión del proyecto de exposición en la Reina Sofía en segundo lugar voy a interrogar los recitos los relatos que existen y los voy a comparar con las historias de las vidas de los artistas propiamente dichas y en tercer lugar hay que salir de los círculos disciplinarios para entender los lazos que hay entre el arte la pintura cine poesía teatro música de los cuales se habla de todos ellos se habla en esta exposición este enfoque además nos permite relacionarnos con distintos universos con argumentos estructurantes contenidos en la presentación de la exposición tal y como es hoy en el Reina Sofía es decir yo lo que hago es una especie de comentario sobre la realidad de las obras el comentario es también un eco del trabajo curatorial que en el fondo es una especie de un sistema que es el que guía a la audiencia para que navegue entre las experiencias históricas y la experiencia de las obras la dimensión histórica también en relación con el contexto el sentido artístico de las obras el lenguaje del artista esas son esas son las tres ideas en filigrana en esta exposición la complejidad de una exposición colectiva de esta dimensión en la que se incluye una diversidad de contextos de artistas de lenguajes es la de hacer una colección de cosas y darles un sentido en relación con una geografía geografía no muy definida en efecto pero tampoco es exclusiva ya que las obras los artistas salen de esta definición geográfica se trata de una exposición repito colectiva en el sentido del término colectivo colectiva por la memoria compartida de los artistas de los cuales presentamos las obras miren también los archivos en exclusiva en la exposición en los archivos y los documentos publicaciones de libros notas de artista fotografías privadas de artistas de talleres y colectiva también en el espíritu de solidaridad transdisciplinar de cada uno de los movimientos que se han formado también colectiva en el sentido de colección tanto colecciones privadas como públicas que permiten la visibilidad de las obras para las próximas generaciones y también para terminar no es el último punto pero también diría yo colectiva por la forma en la que se ha hecho este proyecto en estos cinco años de preparación y de diálogo que hemos tenido con los equipos del Reino Sofía aquí en Madrid un diálogo que continúa desde hace mucho tiempo desde hace ya bueno hace diez años ya empezamos a hablar o doce incluso doce años empezamos con un diálogo con Manolo María con el director de la Sofía que es uno de los lugares de educación de enseñanza educación que es una palabra muy importante para un museo pero para mí desde luego este diálogo hace que esta exposición sea lo que es hoy no es una exposición acontecimiento no es la conclusión de muchos años de investigación de diálogo y tiene sentido su esqueleto nos habla del reencuentro del proyecto que tiene Reina Sofía y mi interés de hacer una exposición soñada Dris lo sabe desde hace ya veinte años desde el apartamento veintidós desde entonces yo quería hacer esta exposición en ese sentido con el museo el diálogo y la complicidad de este equipo así es como todo esto esta exposición ha sido posible bueno ahora voy a entrar un poco en el tema ya propiamente dicho de la exposición este recorte en tres capítulos que responde a la necesidad arquitectural del lugar de la exposición arquitectónico de la exposición que refleja estos tres capítulos así es como se crea una exposición además se definen los capítulos aunque veamos vais a ver vais a ver cómo cómo está hecho el reino sofia tiene como tres alas es una especie de feliz coincidencia además el que el plano de la exposición corresponde totalmente a la idea de esos tres capítulos desde uno desde uno de los primeros bocetos de la exposición ya reflejan esta idea de trilogía después de muchas discusiones mucho debate con todo el equipo del museo esta arquitectura corresponde a una experiencia espacial y por supuesto decidimos hacer como tres periodos el primer capítulo lo voy a llamar capítulo que va de 1950 a 1969 las primeras salas se trata de un momento que yo llamo post independencia se trata de una búsqueda de un lenguaje uniendo las expresiones modernas con las herencias y de forma paralela se trata de una aspiración que había hacia una liberación cultural que llegaría mucho más tarde que la de la liberación militar o del colonialismo militar suele ser así casi siempre en todos los países también podríamos hablar de el paso a la independencia en vez de hablar de post independencia porque cuando digo paso la independencia significa antes y después Marruecos es independiente desde el año 56 y la exposición empieza en 1950 un poquito antes pero todo el debate sobre la independencia mucho antes todos los grupos de influencia de antes todas las máquinas de la estructura futura del país empiezan mucho antes de este periodo postcolonial hay un país antes hay un país después no se puede poner fechas exactas pero bueno en este paso en el campo del arte hay esta búsqueda de buscar de crear un lenguaje digamos unas obras visuales que tienen un carácter de pertenencia el artista va a hacer unas obras va a crear unas obras que hablan de su sociedad también toma su postura para para con el colonialismo por supuesto va a utilizar la herencia y el divorcio con la cultura colonial aunque la integren también también integran esa cultura colonial porque es algo que ya poseen todos tenemos muchas herencias herencias incluyo la colonial entonces el primer periodo es el 50 al 69 lo vemos y ahí vemos las expresiones y las informaciones que unen esta época a otros círculos el segundo periodo va de 1970 a 1999 siempre empiezo con una década y acabo al final de una década 70 99 por eso he tenido que hacer esta división estos recortes pero bueno si son bastante indicativos de de lo que ocurría 1970 99 son años años de plomo para mí en realidad este periodo es mucho más largo si se habla de años de plomo porque algunos dirán que los años de plomo aún no han terminado y que empezaron mucho antes ya en los años 50 en Marruecos se trata de una percepción esto de los años de plomo de una definición que arranca de realidad de hechos de hechos sociopolíticos de elecciones y de métodos de métodos de gobernanza en el arte todo esto va a tener sus ecos porque el artista no está disociado de un proyecto de sociedad el artista es un actor el artista es activo y este periodo que decía está caracterizado por algunas obras fuertes por expresiones antisistema ideas antisistema y estas ideas se reflejan en sus obras tanto literarias como cinematográficas y se ve de manera indirecta incluso en sonidos y en imágenes de películas que hay en la exposición estos dos primeros periodos para mí son periodos que pertenecen a la memoria yo o los artistas de hoy en día sienten el peso de esa historia pero son también como una pantalla es decir es una herencia de la memoria colectiva relatos que has oído de gente y llegamos al tercer periodo el que va de 2000 a 2020 con una generación de artistas más jóvenes a partir de mi generación digamos presentes muy activos hoy en día de 2000 a 2020 la generación que llamo 00 yo la defino en los años 2000 de 2000 a 2020 los tres ceros del 2000 y los dos del 2020 caracterizados este periodo por la ruptura y que se hace tanto a nivel intelectual como a nivel conceptual ruptura con las generaciones anteriores y ya veremos por qué y además lo podremos discutir de forma más pragmática lo vamos a ver en el material mismo del arte que se transforma tanto físicamente nos acercamos al espacio utilizamos ciertos materiales el concepto de para qué sirve el arte todo ese debate que hay en esta generación y es la generación que yo he conocido más que he acompañado más porque era mi generación era la generación de los artistas con los que yo estaba en Marruecos en los años 2000 cuando yo buscaba espacios de encuentros entonces a esos artistas les he visto en su taller he asistido he asistido a sus proyectos de crear espacios para mostrar sus obras y yo me sentía un poco cómplice como un curador que abre su espacio hay una especie no sé cómo decir de co-presencia de compartir con ellos con los artistas bueno estos son los tres periodos y por supuesto después lo va a desarrollar más tris pero bueno muchas veces no se puede dividir exactamente entre una época y otra pero por lo menos esto le da un sentido y yo creo que mi lectura pues se le da a la exposición un sentido un poco esquemático pero muy importante para comprender esta lengua para comprender la historia del arte en Marruecos es una exposición desde luego que se construye en la historia en distintas capas de la historia se han ido acumulando en la historia muchas capas por supuesto algunas nunca se habían explorado antes por distintas razones una vez más como si fueran capas geológicas estratos geológicos distintas formaciones formaciones en la tierra formaciones en los artistas formaciones de obras que quedan un poco disimuladas en todos estos estratos y esta exposición va a revelar estos estratos no hemos revelado todo hay muchas cosas escondidas por supuesto hay muchas cosas que aún no conocemos y que no hemos descubierto todavía no hemos levantado ciertas rocas para ver lo que había hay obras que muestran esta dimensión y esta complejidad histórica si miran la película de Alice Afin en la exposición al principio del segundo capítulo que se llama The Fold of Time or the Light pues veréis que el creador alias Afin nos hace pensar en el sentido del arte en esta película es un collage de archivos y cuestiona los fundamentos y su función en la sociedad esta película se llama Before the Dying of the Light y esto es lo que tiene sentido es muy importante se plantean todas estas preguntas en ese momento y el artista nos va a hablar de estos estratos de estas capas y de estos descubrimientos y nos va a mostrar ya en la obra hay un trabajo sobre la historia y al mismo tiempo Alí crea una relación entre la realidad y la dimensión histórica del arte se plantea la cuestión del arte del arte en los años 70 y en las avantguardias voy a darles otro ejemplo de esta exposición que también habla de esta dimensión histórica y memoria es la obra de Mustafa Akrim que se llama Histoire plus que parfaite historias plus con perfectas aquí el artista va más lejos porque invita al público a participar a relevar las imágenes a desconstruir la densidad y a raspar un poco para desenterrar las imágenes raspar raspar el muro para desenterrar para desenterrar aquellas imágenes de la memoria y esta historia plus con perfecta es blanca para él se va a volver un gesto un gesto de desenterrar y es un poco para denunciar esta historia más que perfecta algo que es más que perfecto es algo vamos a ver cómo lo digo es algo plus con perfecto quiere decir que la historia es perfecta pero incluso más es esta arrogancia un poco nacionalista todo el mundo es más que perfecto plus con perfecto bueno pues Mustafa Akrim desentierra todo eso y se le llama el desenterrador alguien que rasca que rasca tiene también un sentido un sentido de alguien un poco que se buscan los problemas unos problemas quizá por lo menos para nosotros quiere decir esto dicho todo esto se plantea la cuestión de la memoria para con el arte y qué queda de la historia del arte si es que existe o qué queda de la historia del arte se ha transcrito o no se ha transcrito o qué queda como objeto o como relato para la historia del arte que se escribe al presente es decir hoy en día aquí donde nos situamos en el mundo para mirar estas historias y para crear una historia del arte si la historia del arte que existe no es convincente o si no es fiel a los artistas si no se cuenta la verdad de las de las obras esta trilogía marroquí agrupa muchísimas historias es como si fuera una alfombra una alfombra amazigh que refleja distintos motivos tiene motivos irregulares que reflejan el espíritu el estado de espíritu del creador y el movimiento de su mano dictada por la memoria de los gestos el artista trabaja en colaboración con los artesanos todas las obras se hacen en colaboración con los artesanos hacen las obras manualmente pero con estos interrogantes con estos planteamientos buscan ciertos gestos y el artista descubre una especie de memoria de memoria de gestos que va más allá de la memoria del conocimiento visual o de inscripción o de manual de instrucciones de la artesanía no utiliza la artesanía pero para ir más allá es algo que se hace en Japón por ejemplo con la artesanía de la cerámica del Japón pre-chino antes de chino el Japón hoy es el Japón de después de China o sea que hacen exactamente lo mismo en el Marruecos de antes de los árabes hace como un paralelismo seguro que se podría hacer México de antes de España o América Latina yo que sé bueno pues yo quería darles estos puntos de referencia un poco y además decir que hay cierta paradoja en este recorte histórico tal y como yo lo he planteado en esta exposición en la Reina Sofía es decir que algunos artistas atraviesan distintas épocas no se fingen solo una por ejemplo Melehi Shaibya realmente ellos viven en los tres periodos producen en los tres periodos que he citado pero los gestos que les definen su contribución digamos a la historia del arte o a la creación se colocan históricamente en el primer capítulo el de los años 60 aunque han vivido y han sido activos en los tres periodos que les he comentado han sido activos en las escuelas de arte porque desde luego han estado todos destinados en Casa Blanca alguna vez lo mismo les podría decir para otro artista pero para Belcaya en esta exposición además podría haber habido muchas más obras no sé ¿me estoy alargando demasiado? ¿pregunta? ¿estoy tardando demasiado? bueno hay muchos artistas que también podrían ser estar ahí anónimos que me interesan mucho porque la exposición del arte de la historia del arte no es solo de artistas conocidos sino también hay artistas de los cuales he visto obras de arte yo que sé en bares en cafés fotógrafos fotografías que han experimentado en distintos materiales por ejemplo Fossey Benzalli Fatma Keduri Deodiu Mustafa Azraoui Bursa Halili que está en Casa Arabia hoy en día y en la generación más cercana a nosotros pues gente como Mambarik Meriam Benani pero que no ha estado nunca en su atelier en su taller y luego hay otros también importantes artistas que han producido en Marruecos pero no solo en Marruecos ya que el arte se hace con gente de todos sitios con gente en Tanger Francis Alice también con sus distintos viajes España Marruecos Aurora Pelletzi Patricia Esquivias que ha hecho un proyecto muy importante en el RIF Oriol Villanova también en el campo literario ha habido cosas importantes como Talman que ha hecho mucho trabajo en Marruecos y ahí lo que ha hecho ha sido reflejar un poema o sea que hay un cuaderno sobre esto también en la exposición y para terminar quisiera hablar del papel del museo frente a la historia del arte el museo que no tiene que tener fronteras y su programación también debe ser cultural y accesible voy a pasar quizá de esta problemática del museo y me das unos minutitos unos minutitos y pero ya lo veremos en el debate es importante porque el museo es el lugar en que se interroga uno sobre estas historias quería referirme por supuesto a la audiencia al público porque claro en una ciudad como en Madrid hay públicos muy muy diferentes muy diferentes a los que puede haber en Doha o en Tanger hoy en día en los museos no se hacen exposiciones solo para cierta audiencia o para cierto público no se hace una comunicación internet para atraer a personas se hacen exposiciones para personas que muchas veces nunca han ido al museo en el museo no se quiere tener solo el público de siempre se quiere también tener otro tipo de público esto es importante y para concluir realmente ahora ya mi intervención como se trata de historia el museo puede tener un papel en un país registrar su historia cultural pero no tiene que estar al servicio de una máquina estatal es una especie de paréntesis pero muy importante muy importante cuando se hace una exposición la forma de trabajar en un lugar cultural es muy importante el Estado tiene el deber de crear unas instituciones culturales pero su papel no es el controlar el saber no una institución cultural es para la cultura una científica para la ciencia el Estado no tiene por qué controlar los saberes y las expresiones que producen esas instituciones y que comparten con el público muchas veces hay malentendidos tremendos sobre el tema en todos los países desgraciadamente la humanidad ha pasado por experiencias traumáticas en Europa y también en África las grandes potencias muchas veces utilizan mal sus instituciones culturales se habla de autonomía y la autonomía es muy importante para la historia del arte sobre todo la relación del arte con la política y otros campos públicos de la vida pública esta idea de autonomía en el trabajo del curator es también la continuidad de un espíritu de libertad que habita a los artistas en el momento de la creación de sus obras bueno termino con esto e insisto en el proyecto de trilogía con esta idea de masas que es una especie de intento de primer intento de tener un proyecto empírico con una dimensión múltiple que también interroga el sentido de la historia esto es todo gracias muchísimas gracias Arderá por aportarnos esas claves de de la exposición de trilogía de las que estáis viendo unas imágenes que están pasando detrás nuestro pasamos ahora a Drissi Kiss que es investigador escritor crítico literario dramaturgo y que tiene es alguien que siempre nos ha inspirado muchísimo en lo que hacemos porque tiene como una mirada justamente entre medias de muchas cosas cosas que tienen que ver con el aspecto social y artístico y poético de lo social dirige economía que es un centro de investigación del instituto de Ode de Tuj de Management de la Universidad de Rabat donde es profesor de medios y cultura ha sido editor de la revista Telquel que muchos quizá conoceréis y de la revista en árabe Nishan ha estado muy involucrado en diferentes actividades que tienen que ver con esto del arte el saber y el espacio público no solo en Marruecos sino en diferentes colaboración con diferentes universidades y entidades internacionales árabes y africanas y recientemente ha publicado una novela al Estrecho de Averroes en Lefeneg y próximamente creo que es en noviembre sale su ensayo sobre la indisciplina que esperemos muy fuerte que podamos tenerlo traducido en castellano próximamente así que cuando quieras Cris todo para ti muchas gracias muchísimas gracias Susana y muchas gracias Casa Arabe por haberme invitado estoy encantado de esta invitación y encantado de estar con mi amigo Abdelakaroum he visitado esta mañana el museo y la exposición con las explicaciones de Abdelakaroum fue un lujo y si añado esto a los intercambios que hemos tenido desde hace más de tres años con este proyecto pues yo notaba que bueno tenía la posibilidad ahora de poder hacer observaciones interrogaciones a partir de la trilogía marroquí voy a organizar mi intervención en dos tiempos en un primer momento me gustaría interrogar los presupuestos y las implicaciones teóricas conceptuales de este trabajo pienso que eso es muy importante y en una segunda etapa pues hablaré de los ecos resonancias y reflexiones que me sugieren los periodos de tiempo propuestos por el comisario y por el colectivo entonces voy a empezar por los presupuestos y las implicaciones de este trabajo y me gustaría centrarme en tres dimensiones que subyacen en este trabajo y que nos ayuden a entender cómo esta retrospectiva tiene sentido no sólo con respecto a marruecos sino también con respecto al método a la manera de hacerlo la primera dimensión es lo que llamo poner en tela de juicio la historia del arte ponerse a contrapié de alguna manera cuando el filósofo y crítico de arte Georges de Dieu Bergman quería montar una exposición sobre los levantamientos la sublevación después de 2011 consideró que no se trataba y cito producir saberes repletos de certidumbres sobre lo visible sino ver lo que encierra la imagen como deseos invisibles y realidades desconocidas es muy importante entonces al leer la nota y luego visitando la exposición trilogía marroquí el juego propuesto entre cuadros fotos archivos películas instalaciones se sitúa en la articulación de obras visibles producidas por artistas singulares y elementos de contexto producidos por escritores o pensadores que crean en fin un haz de sentidos y de resonancias podríamos considerar que en un enfoque de montaje la idea es mostrar al mismo tiempo la escena y los bastidores la imagen captada y lo que está fuera de campo es decir ampliar el campo para aprender para captar el contexto tomo prestado la expresión a un antropólogo que ha trabajado muchísimo en África la revancha de los contextos él habla de desarrollo económico pero es posible transponer su idea para ver con respecto a la historia del arte y por eso hablo de tomar a contrapié la historia del arte que no se trata de releer la trayectoria de los artes en Marruecos partiendo de modelos categorías o patrones de lectura inmutables sino estar atento al contexto que se mueve donde se inscriben o no las formas de arte en circulación entonces esta toma en consideración del contexto es lo que subyace a este enfoque descolonial que intenta sacudirse de lo que se llama el eurocentrismo universal o lo universal que solo se sitúa en la ilustración y nada más y que intenta fundar este enfoque de descolonización intenta fundar lo que el filósofo senegalés Suleiman Bashir Dian llama un universal plural o lo que llama un Bandung epistémico recuerdo que Bandung es el lugar donde hubo la conferencia tricontinental y hoy cuando se habla de Bandung epistémico es decir superar lo que otros filósofos llaman los epistemicidios es decir se considera que allí ha habido un asesinato de los saberes un asesinato de las culturas locales con el pretexto de que no eran universales o de que eran bárbaras entonces esto permite pues compensar las injusticias relativas a los saberes a los relatos y sensibilidades locales atravesados por los otros y que constituyen afluentes olvidados escamoteados del universal es muy importante que esta exposición pues se celebre en el corazón de Europa y que a partir de ahí se pueda tejer otro relato posible una manera de concebir el arte entonces yo creo que se trata de una tentativa de remembrar me gusta ese verbo porque recuerdo el término inglés remember que quiere decir acordarse pero también volver a articular volver a unir reagenciar los elementos olvidados no difundidos desconocidos etcétera y es muy importante a partir de ahí de entender que es una manera de hacer historia del arte porque la historia no es una ciencia la historia no es un saber que da verdades completamente congeladas la historia es una construcción y aquí tenemos un efecto de montaje y construcción de la historia que se ha hecho en esta exposición la segunda dimensión que viene de las implicaciones de este trabajo es lo que llamo el paso de la singularidad de la creación al pulso de una época el pulso el pulso cuando me sitúo en la recepción de las obras es importante ver que no solo son expresiones de deseos individuales sino también la resonancia de preocupaciones compartidas es lo que intenta revelar una retrospectiva y que agencia para darle una lógica de exposición hablando de saberes esta idea de preocupación compartida tiene distintos sentidos producidas en la historia de los saberes y de las filosofías hablando de saberes es lo que Michel Foucault llamaba el episteme es decir las transformaciones vinculadas a un ámbito de conocimiento a una época a una sociedad o una cultura dada y de manera más prosaica sería olfatear el aire del tiempo o lo que me gusta llamar tomarle el pulso a una época y artistas hipersensibles que son como sismógrafos que perciben a veces inconscientemente este pulso porque les atraviesa lo que llaman los psicoanalistas la subjetividad de una época y ellos son los que captan la subjetividad de una época no son sólo expresiones de un deseo individual su acto y las reacciones que suscitan pueden dar lugar a tensiones o espasmos que van puntuando la trayectoria común de una sociedad aunque sólo sea de manera marginal doy dos ejemplos que se esbozan en la exposición todos los años donde la pintura desnuda de Masumic Sucrí fue prohibida bueno eso es un hecho es un hecho social hoy en día ya no es algo marginal es un hecho social y también puedo dar otro ejemplo y para hablar de Sucri una vez más como la expresión desnuda de un hombre que quiere hacer su autobiografía en determinado momento molesta el conformismo social o molesta la manera de recibir de manera convencional la literatura entonces el trabajo del curador es velar por los puntos de sutura me gusta la idea de sutura y Spivak que es una teórica postcolonial habla mucho de sutura cuando se quiere comprender la realidad local a partir de un patrón de interpretación un patrón de lectura importado estamos suturando algo entonces se trata de poner puntos de sutura para volver a colocar los elementos del rompecabezas a partir de su propia sensibilidad de ahí la importancia de lo que yo llamo indisciplinarse no disciplinarse no buscar el reconocimiento de los pares sino entender la complejidad las disciplinas de la historia por ejemplo o de la sociología pueden ponernos ojeras e impedirnos ver las conexiones en su explicación de la complejidad Edgar Morin insiste sobre el hecho que los saberes no son insulares sino peninsulares que están vinculados entre ellos que están separados divididos en casillas conocimientos y materias por razones económicas o pedagógicas pero cuando lo que se quiere es abrazar el conjunto tomar conciencia de las interdependencias hay que alejarse hay que ponerse en modo búsqueda en modo investigación y es lo que ha hecho Abdullah precisamente ya han oído que les dijo no fui a verles en sus talleres bueno este esfuerzo de hacer una investigación es una manera de seguir abierto y no tener un patrón de lectura y de interpretación predeterminado y esto es lo que con este esfuerzo podemos desvelar los vínculos que creemos inexistentes entre artes sociedades y poderes y haciendo este trabajo conseguimos desvelarlo por ejemplo entender por qué la Memoia XIV de Mohamed Daní ha sido dividida y destrozada y por qué la película de Torcawi que acaba de ser montada otra vez no pudo salir a la luz en aquella época a pesar de la fuerza de estas obras eso muestra el poder de una institución y la tercera dimensión que nos viene de las implicaciones de este trabajo es preguntarse cómo el arte es un revelador social y político existe en la tradición griega dos maneras de captar la estética ya sea como estética un vínculo con el gusto refinado de las élites o como aestesis es decir una sensibilidad con respecto a lo que nos rodea estemos donde estemos a partir de ese punto de vista horizontal rizómico como diría Deleuze que la trilogía marroquí es esclarecedora porque en filigrana uno se plantea la pregunta no de la utilidad del arte porque su gratuidad es lo que le da valor pero lo que hace que se le dé un valor político social porque de hecho con la distancia que permite esta exposición nos damos cuenta que en su concepción más cerca de lo común el arte hace tres cosas informa documenta lo vivido lo que ha existido la fotografía después al final del siglo XIX el cine en determinados momentos es decir que el arte puede informar documentar las vivencias y lo que ha existido y este aspecto es muy importante como introducción de lectura de la trilogía y luego el arte simboliza significa o sublima lo real y en esto amplía el espectro de las representaciones es decir lo real ya no es una mimesis ya no estamos copiando el real estamos en otro ámbito estamos abriendo ventanas para entender lo real y allí la diversidad de los medios de las escuelas y de las tradiciones exploradas permiten apreciar esta paleta que han explorado los artistas marroquíes y por fin la tercera manera de hacer arte es que el arte interrogue moleste o interpele y aquí también Cagum ha estado muy atento a esta dimensión de hecho recapitulando documentar sublimar e interrogar son variaciones de posibles interacciones con la lengua entre el arte y el universo imaginado por los creadores y el universo compartido con la ciudad y ahora me gustaría partir de esta fragmentación en periodos que por supuesto es subjetiva propuesta por Abdelakkaroum no para interrogarla ni ponerla en tela de juicio pero completar el fresco que propone añadiendo otros elementos en relieve que amplían el alcance no puedo hacerlo de manera exhaustiva sería tomaría horas entonces he tenido que cenirme a algunos fragmentos para suscitar interés me gustaría considerar estos periodos no como secuencias cerradas sino como entidades que fluyen que se entrecruzan que se derraman la una en la otra entonces me planteo dos preguntas qué lecturas posibles del Marruecos contemporáneo nos permite esta división en tres periodos propuesta a partir de los lugares de encuentro entre artes cultura y ciencia social qué tensiones subyacen y cómo las expresiones artísticas y literarias consiguen señalarlas mostrarlas o darles un significado voy a empezar por el periodo de 1950 1969 y me gustaría interrogarla a partir de este díptico descolonialidad modernidad me gustaría centrarme sobre la tensión la tirantez increíble entre el deseo de emancipación y la voluntad de mimetismo la voluntad de sepultar el pasado y de avanzar que simbolizan por ejemplo la novela de Abdelkrim Galab Idris Shraibi hemos enterrado el pasado y el pasado y la necesidad de tomarse el tiempo de desempolvar el pasado para releerlo y descolonizar los espíritus y la cultura como lo preconizan los jóvenes poetas fundadores de la revista Sufflo esta tensión entre religión del progreso y la necesidad del retorno crítico sobre los patrimonios tomar prestado modelos métodos formas de Europa y la duda necesaria sobre la pertinencia para captar o representar realidades en las que no se ha profundizado es una constante lo vemos en el teatro por ejemplo en André Boisant y en su estela Taller Zadiki en la tentación de desfolclorizar las tradiciones y volver a basarse en lo imaginario y la memoria oral popular para reterritorializar la práctica dramatúrgica y escénica y eso se ha hecho por ejemplo con Ahmed Mejoud que es un místico del siglo XVI y que ha sido relatado en una tradición oral y que ha supuesto todo un trabajo muy interesante y también vemos ecos en los fundadores de la sociología en Marruecos Paul Pascou y Abdelkebir Katibi con la noción de sociedad compuesta que hay que abordar como un acoplamiento tribal y administrativo para entender lo rural para entender las distintas capas de la sociedad o por ejemplo la doble crítica de Jatebi donde es muy crítico con Imkandun y Durkheim a la vez dice que para entender nuestra realidad tenemos que ver tener esta doble crítica esta tensión tiene una vertiente política esta tensión recuerdo entre modernidad y decolonialidad pues tiene una vertiente política por el fracaso del Estado para modernizarse sin violencia creando en la continuidad del protectorado las condiciones de sometimiento de las masas y de exclusión de los oponentes y al mismo tiempo una conciencia más intensa dentro de una nueva élite educada en Europa de este o del oeste una universidad que está surgiendo dinámica con la unión nacional de los estudiantes y la importancia de deshacerse de los dispositivos hegemónicos en este contexto la escuela de Casa Blanca los poetas vanguardistas que constituyen todo un ala de la exposición estos poetas vanguardistas como Jerdín o en árabe que escribe un manifiesto por la modernidad poética en 1968 las revistas vinculadas al movimiento sindical como la Malif que también está en la exposición pues en este contexto estos tres elementos los poetas vanguardistas y las revistas vinculadas a la Malif allí surgen tendencias de apropiación del modernismo como forma de expresión la idea de modernismo literario o artístico está en el corazón mismo de estas tendencias pero al mismo tiempo se quieren librar de la ortodoxia heredada tanto en verso como en prosa pero en ese momento también nace un deseo de reapropiarse de las formas residuales artesanales olvidadas o poco valoradas en la sociedad y es lo que nos da cosas muy interesantes en los artes visuales esta es la primera tensión la primera tensión de este primer periodo el segundo periodo que va de 1970 a 1999 y recuerdo que están entrelazados estos periodos entonces en este periodo largo yo lo hubiera dividido lo hubiera dividido en dos hubiera parado en 1989 y luego hubiera considerado otro fragmento de 90 a 2003 pero bueno sería más largo y bueno hubiéramos llegado no a una trilogía sino a cuatro tiempos entonces cierro este paréntesis pero bueno si queréis podemos profundizar en eso mientras que poetas como de Latif Labie y otros militantes de izquierdas jóvenes estudiantes son encarcelados que los amotinados del ejército son enviados a presidio y que Marruecos entra en un periodo de miedo político el espacio público no estaba completamente cerrado blindado eso es importante recordarle porque no estaba completamente cerrado había tres tipos de espacios interesantes primero el teatro aficionado que es el lugar por excelencia donde se expresaban profesores estudiantes y de los que surgieron profesionales y donde una energía desbordada de protesta por el arte fue censurada poco a poco y se vio un giro patrimonial identitario que fue muy promocionado doy dos ejemplos de gente que viene del teatro aficionado Mohamed Simut y Neville los dos que entran ahí y bueno que fueron censurados pero que estaban ahí y han podido instalar y hacer algo y luego el teatro aficionado desde el punto de vista institucional pues fue empujado a la patrimonialización y para salir de la contestación se le ha empujado a lo identitario luego están los cineclubs que se convirtieron en lugares políticos de recambio con secciones más influenciadas por la estética y la emancipación de los espíritus y las conciencias y otros más dogmáticos además de ser una escuela de espectadores los cineclubs a los que acudían muchos universitarios y de artistas en cierres han sido lugares de socialización allí nació el arte y ensayo ahí hubo que allí pues pudo intercambiar con artistas allí fue donde Bernani estaba comunicando también con los artistas a partir de Mosma etcétera etcétera los cineclubs fueron lugares indispensables para entender la dinámica de la época y luego están las revistas además de la Malif y Antegral que tomó el relevo de Souffle en un registro más estetizante y hay muchas revistas áraboparlantes Atacafal Yadidá Acla que han constituido ámbitos de reflexión sobre el arte la literatura y la sociedad si estos espacios muestran hasta qué punto las formas de expresión diversas han estructurado las modalidades de interacción dentro de élites educadas es importante notar el papel importante desempeñado por los escritores y artistas internacionales en Tánger o Esagüira con la importancia de lo imaginario pero también la polifanía del legado musical forma de expresión popular cuyo renacimiento pues ocurrió en el teatro de Casa Blanca sobre todo hago estas referencias para decir que la exposición sigue y está muy atenta todo esto pero si se las interpreta así se le puede dar un enfoque distinto antes de 1990 todo esto constituían islotes de resistencia marginales poco difundidos por los medios porque los medios eran todavía rudimentarios en aquel momento se centraban sobre todo en las opiniones y la propaganda la caída del muro de Berlín tuvo un doble efecto transparencia relativa con un principio de industrialización de los medios se entra en una lógica de liberalización con el FMI la posibilidad de apertura entonces la élite educada de clase media sobre todo francófona tiene que tener acceso a más diversión y los medios contribuyen a esta tendencia y al mismo tiempo pues un deseo de revelar el pasado que solo tendrán un efecto en la expresión literaria y artística a partir del principio de la década siguiente el desarrollo de la literatura carcelaria es un componente muy revelador de esta época con una proliferación de testimonios algunos relatos novelas películas y documentales y por ejemplo un bestseller de la literatura carcelaria es Célula 10 que bueno publicó más de 30.000 ejemplares es un periodo oscuro que también se puede ver en tres tiempos si veo la fragmentación temporal de Abdullah en 78 en 1990 están los años de plomo y la represión acompañados por el simbolismo la censura directa y espacios de resistencia eso es un primer tiempo es lo que llamo el periodo chapa de plomo no es lo mismo es decir silencio un periodo chapa de plomo donde la dimensión internacional ha venido a rescatar escritores y creadores para darles impulso a sus obras y luego una tentativa de saldar cuentas con el pasado a partir de 1990 donde la necesidad de informar y de documentar pues ha prevalecido sobre la capacidad de sublimar y trascender el sufrimiento por lo imaginario y me gustaría evocar una novela que ha sido polémico pero que desde el punto de vista literario es fantástico es Ausencia de luz de Parnsillon que también ha escrito cosas menos buenas pero este texto es un texto buenísimo y el detenido que le ha dado su testimonio también ha escrito el otro libro pero es importante también tomar nota de esto un crítico literario que se llama Nathrin Kader que enseña en Chicago dijo algo excepcional que la cuestión que se plantea para la literatura del sur es en qué momento dejan de ser lugares de información etnográfica sobre la que ha ocurrido y que se tenga derecho a la estética es un tema fundamental la idea de trascender el sufrimiento por lo imaginario y luego llego a la última parte y así voy a concluir el periodo el periodo 2000-2020 es un periodo que podría llevarnos horas de discusión pero me gustaría hablarles de un tríptico mundialidad individualidad y lo híbrido desde el principio del siglo XXI tres envites han marcado las formas artísticas el primero es la relación con la vivencia y lo real que primero tiene una tentativa desenfrenada de enfrentarse a un pasado doloroso como por ejemplo en la película de Isham Lashri C'est eux les chiens son ellos los perros o la de Fauzi Ben Saidi Mil mois Mil mes o por ejemplo el documental muy interesante entonces la relación con la vivencia y lo real también es la relación con el pasado y esta relación sin complejos con lo real también conlleva un envite lingüístico el recurso a la darilla o una lengua cotidiana sin tabús pues ha puntuado muchísimas creaciones teatrales cinematográficas y poéticas pero también ha dado lugar a muchas polémicas y censuras y con respecto a la desdramatización de la relación con lo real viene la relación con el cuerpo y las libertades individuales que crea que crea una literatura de coming out de salir del armario con Rashid O y Abdalataya pero también polémica sobre la representación del cuerpo en escena o el acompañamiento complicado de la emergencia de la danza como forma de expresión visible y aquí vemos la eclosión de individualidades y la necesidad de liberarse del tradicionalismo pero esta necesidad de liberación conjugado con la mundialidad y esta es la segunda tendencia crea a veces tensiones en nombre de la identidad o del conformismo el deseo de los jóvenes de agruparse para expresarse en la lengua cotidiana pues surgió con las actividades de música underground empezaron muy pronto desde los años 2000 y siguen haciéndolo hoy con otras formas es importante recordar el proceso de los hard rockers por satanismo en 2003 es un momento clave porque es un momento donde tenemos la clase media educada urbana que va a salir a protestar porque se está atacando el derecho de los jóvenes a expresarse de otra manera pero sobre todo esta tensión con lo importado como forma de expresión y por supuesto el festival Le Boulevard que tuvo mucho eco y es muy interesante ver películas como la película de Ismael Rají que acaba de salir hace un año y medio se me ha olvidado el título perdón bueno ya me volverá en la película de Ismael Rají trabaja a partir de un personaje de rock un cantante de rock para ver las tensiones y en la última película de la octavo también es decir el tema de la música y las formas de música vinculadas a la mundialidad a las formas híbridas de fusión dentro de la sociedad marroquí no es en sí importante pero también es una forma que permite compartir y que trascende también al teatro y al cine me gustaría quizás centrarme ahora voy a saltar esto voy a terminar con un último punto la eclosión de lugares independientes los lugares independientes porque cuando todo esto estaba ocurriendo pues hay una lógica de espectáculo de no de ritualización de la cultura pero hay algunos lugares que intentan ritualizar la cultura y vincularla con el espacio público y a la ciudad por supuesto el apartement 22 forma parte de esos lugares el trabajo que se ha hecho con los ciudadanos el trabajo de la source de Lyon en Casablanca bueno puedo citar muchos ejemplos el observatorio que ha rechazo el crimen de Tajada o sea hay muchísimos ejemplos pero para situar un poco las cosas me gustaría concluir con este punto porque así vuelvo a la exposición entonces estos lugares independientes transdisciplinarios pues serían la contraposición no necesariamente la réplica porque tienen que ver con una escala más reducida pero serían la contraposición de los cineclub o las revistas de los años 80 la curiosidad estética y la conciencia política son los únicos lugares donde se encuentran estas dos vertientes nacieron justo después de internet cuando se generalizó internet cuando la mundialización de los intercambios no favoreció una mayor movilidad de las personas pero empezó a prevenirnos de crisis morales identitarias emergiendo como magmas cuando el neoliberalismo volvió a prevalecer cuando la política como lugar de confrontación perdió su peso y que los soñadores del arte y la cultura han tenido que inventar islas para que emerja del interior de las sociedades lo bello y lo sensible el historiador Gerard Noiriel habla de lugares de intelección colectiva como una necesidad para que los miembros de una ciudad abierta puedan pensar ellos mismos y varios de estos focos de interacción libre se han convertido en referencias marginales de la época y el hecho que allí se articulen nuevas maneras de pensar de actuar o de crear nos muestra hasta qué punto salir de las vías trazadas por el Estado o el mercado se ha convertido en un instituto de supervivencia un refugio una tercera vía pero además de esos lugares cada vez más y eso es nuevo es una nueva tendencia en la literatura hay gente que intentan captar las tendencias fuertes por ejemplo quiero evocar tres títulos los tres en árabe no aparecen estas tendencias en árabe tenemos la novela de Mohammed Lashari el arco y la mariposa y bueno esto fue al principio de los años 2010 en 2016 Magaripa y más recientemente Ot Baroc de Esinetnen bueno esto es una tendencia nueva tenemos una literatura contemporánea que recoge las sacudidas de la sociedad la interacción entre lo político lo social y lo individual el espacio digital la caracterización de la sociedad todo esto lo encontramos en estas obras y esto hace surgir contrarrelatos y permite pues ocupar su lugar en lo universal lo que hablábamos antes y allí es donde vemos estas nuevas formas híbridas que están surgiendo en los espacios y en nuestros nuevos textos literarios y yo creo que este carácter híbrido es importante es salvador pero también enmascara un sentimiento de desilusión de que ha seguido los acontecimientos porque este deseo de libertad pues vino un control y una represión por parte de los estados muchas gracias muchísimas gracias ha sido magnífica el recorrido que nos ha propuesto y con vamos que creo que con esta charla ya tenemos casi todo para apuntar y entender lo que pasa allí pero lo que nos pasa también aquí yo creo que ha sido muy importante la idea ahora sería que si tenéis alguna cuestión aportación a lo que han comentado tanto Abdeladris sería el momento de poder con el micro no sé si mientras van buscando el micro o hay alguna ya no sé si tanto Abdeladris queréis dar respuesta Abdeladris de lo que ha comentado digo porque ha habido como por comenzar este intercambio yo tengo muchas preguntas pero las puedo dejar para después para la cena pero no sé si Abdeladris querrías de alguna manera hacer respuesta a lo que ha comentado ese enfoque de la relación entre poder sociedad y arte esa 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 cuatrilogía que había en la propuesta dar respuesta a Adelis y si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta pues tomamos muchas gracias me ha encantado escuchar a Adelis ya habíamos comentado de algunas de esas cuestiones además pero he escuchado con mucho interés toda su aportación cuando he hablado de la reja y de los recortes históricos estoy totalmente de acuerdo contigo creo que es verdad que el segundo periodo el de 89 y el tercer periodo que en efecto podría ir hasta 2003 o antes y después de la primavera árabe el tema de la desilusión del que has hablado al final también es un punto muy importante teorizado por nuestros amigos Muten y ¿cómo se llama? bueno o sea que bueno creo que sí hay que hacer unas divisiones históricas más claras pero sí que vemos que hay algunas ideas que están en filigrana y bueno pues esa división es para todo el telar para tejer todo ello pero bueno es claro que se solapan en las distintas épocas he sido esquemático y dentro de cada una esas épocas también hay distintas épocas yo creo que esa lectura paralela que haces tú de las ciencias humanas y lo que has comentado en tu libro también en tu libro sobre todo creo muy interesante ahí también haces comentarios importantes lo que quiero decir es que una exposición tiene que existir porque hay arte el arte es el objeto del trabajo y lo que sirve es para aclarar cosas el arte no tengo ninguna pretensión de aportar algo más en una exposición en una exposición solo se quiere poner frente a frente distintas personas trabajar de forma educativa eso sí unos vis a vis que den una experiencia estética lo más bonita posible a pesar de los traumatismos que puede haber en las obras de arte por supuesto pero bueno hay que crear esas experiencias esos saberes esas divisiones pueden ofrecer información pero desde luego lo que tiene que añadir algo lo que tiene que hacer el arte es añadir algo relevar algo unos vis a vis que pueden crear bonitos momentos de experiencia en la exposición sin olvidar el sentido inicial de las obras por supuesto ¿has dicho dos o tres cosas antes? para mí también ha sido un placer escucharte ¿has dicho tres cosas? que me han parecido importantes el tema de las obras de las que circulan y otras que nunca ven la luz que no circulan y la importancia de lo que hace el artista a mí me gusta decir lo que Gilles el filósofo dice que un artista es un creador de percepciones el gran problema es que si no hay percepciones de lo que quiere percibir percibir lo que quiere transmitir pues no llega nada está a la espera de una percepción ese es un problema un verdadero problema que tenemos si no se trata en política cultural habrá que tratar todas todas las cuestiones que pueda haber en economías creativas y en todas las distribuciones es decir es un gran problema que vivimos el segundo punto que has tratado es si un es has hablado de un joven artista extraordinario el trabajo de Acrim sobre las manifestaciones de 1981 los motines en que se le pide al público que rasque para encontrar imágenes no revela las imágenes las esconde lo que tú llamabas historia más que perfecta es decir hay una pared blanca y el que visita el visitante va a rasgar para encontrar las imágenes me ha parecido muy interesante este es un joven artista que realmente está interrogando la práctica de obras de arte y cómo desenterrar las imágenes para que nos revelen un pasado olvidado o que no sea archivado o sea archivado mal es un trabajo muy muy potente y el último punto es cuando hablamos de artistas anónimos yo gracias a la exposición he descubierto a ese artista Larbi Larbi que es excepcional alguien que considera que las cajas de cerillas son su telar y es de una riqueza impresionante ¿por qué hablo de ellos? porque antes hablaste tú de investigación el trabajo de ir a hurgar de encontrar algo más allá de lo que te quieren enseñar las instituciones o el relato estándar digamos sobre el arte en Marruecos eso es lo interesante por eso me ha encantado ver esta exposición bueno hay otro artista que también has visto Karina Graffi has hablado de esa película sobre la música pues Karin aquí también habla de su historia personal quiere dejar de hacer performances musicales porque su trabajo ya no se entiende Zayan Flimat sabes es un artista de escena que hace unas performances extraordinarias sonoras mucho éxito tiene pero de repente decidió parar porque pensaba que sus performances ya no las entendía o ya no se consideraban creatividad que no se entendía su mensaje y que se entendía más que nada como entertainment como espectáculo y eso no claro paró porque encontró encontró que es lo de esas máquinas de poder que han recuperado sus obras para transformarlas en espectáculo en vez de hablar de ellas como obra de arte por eso paró nada de que él dijo bueno pensaba the show is over se ha acabado ya la historia la guasa mis obras no son una cosa de entertainment bueno entonces sale del molde se sale del molde como quien dice y a partir de ahí después pues va cambiando su tendencia tú has hablado de esta indisciplina pero más allá de las artes visuales quizá la la música también yo tenía ya una pregunta que les iba a lanzar pero si quieres que tienes ahí el micro buenas tardes o buenas noches primero debo felicitar por la exposición la tecnología que es muy importante en su contenido y también su volumen y sin embargo ahora que la he visitado tres veces y también muchos amigos han visitado pero me da la sensación ahora mismo que esta conferencia por ejemplo tendría que haber haberse hecho antes de empezarse ¿no? Eso hubiera estado muy bien porque realmente pues fíjate que nosotros somos digamos seguidores del del movimiento artístico de otra de otro donde en Marruecos se nos ha costado entender la dinámica de la propia exposición en sí y mucho menos los contenidos que son contenidos bastante importantes importantes no solamente para la exposición sino también para la opinión pública para conocer que son cosas de una dimensión muy importante porque estamos hablando de de estamos hablando de estamos hablando de años de plomo estamos hablando de cosas importantísimas que aquí pueden cambiar la dimensión de y la valoración hasta inclusive de Marruecos porque esta es una de las cosas que menos se conocen en España sobre Marruecos y no voy a decir que esta es una oportunidad perdida porque realmente no lo es porque porque es una iniciativa bastante interesante pero no deja de ser que le ha faltado acompañamiento ha faltado un acompañamiento por ejemplo quizás la pandemia ha jugado también su mala pasada o inclusive la crisis también ajusta lo suyo pero yo también considero que a lo mejor esa exposición en este preciso momento también podría haber jugado un papel para que se dejar las partes políticas entre ellos y que el arte haga su propio juego ¿sabes? que lo haga o sea que una otra apuesta sobre el arte es sobre todo esta exposición porque realmente puede plantear otras cosas nuevas en las realizaciones bilaterales gracias pues muchísimas gracias sí que es verdad que al principio de la exposición hubo una mesa redonda con Abdelacarun que no pudo llegar para abrir justamente y comentar pero es totalmente de acuerdo no sé si Abdelacarun bueno no no gracias 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 por vuestra la intervención tiene razón ha habido muchas intervenciones desde luego pero desde luego tiene esta razón cuando dice que hay que llegar a fondo cuando se habla de arte que llegan a fondo las cosas el reino Sofía siempre ha hecho libros muy documentados con todos los archivos con todo lo que está en la exposición está en el libro y el libro también seguirá el trabajo de la exposición y espero que sea abra mucho más los ojos a los que ya han visto la exposición por lo menos una vez es importante lo que dice Dris en cuanto a la percepción pero lo que usted dice que hay que entender el contexto que la audiencia española debería conocer mejor el contexto conocer mejor todas las distintas dimensiones de la exposición eso sí quizá a una exposición van unos miles de personas pero bueno es temporal acabará y en cambio en el libro hay cinco textos muy importantes el libro realmente está hecho en español en inglés y todo aparece en las plataformas con lo cual creo que sí que esta exposición debería de tener un papel importante espero que esta exposición desempeñe un papel y espero que se visite y espero que este tipo de proyectos que esta exposición u otras se fomenten la fomenten cada vez más las instituciones y los estados no servirse como decía yo antes los estados tienen la responsabilidad de crear las instituciones pero no tienen el papel de controlar las instituciones ese es un punto importante usted lo subraya muy bien cuando dice que se descubren cosas en la exposición esta exposición es lo que es porque hemos trabajado en un espacio de libertades con una gran conciencia con conociendo bien la institución entre países con todas esas dimensiones pero desde luego insistiendo y reivindicando mucho en cuanto a la importancia de trabajar en un espacio de libertad más cercano a los artistas que que del del campo diplomático digamos en la historia ha habido exposiciones diplomáticas por supuesto en Francia en Japón en Estados Unidos pero bueno la exposición de esta escala claro que se podría utilizar para desarrollar las relaciones pero no se tiene que instrumentalizar que es muy diferente utilizarla para acercar a los pueblos eso sí y muchas veces hay malentendidos tremendos lo sabemos muy bien hay enfrentamientos muchas veces enfrentamientos hasta físicos a veces porque hay malentendidos entre Estados entre lo político y lo artístico yo creo que el trabajo que se hace en este en esta exposición pues puede aclarar muchas cosas poner las cosas sobre el tapete y decir el arte tiene una temporalidad mucho mayor que la coyuntura misma de los intercambios políticos muchas gracias por su intervención muchas gracias a los dos intervinientes por estas dos presentaciones excelentes bueno yo todavía no he podido ver la exposición pero bueno la verdad que ahora me apetece mucho verla y creo que la contribución de este debate pues va a ser muy importante nos permite pues ya confrontar nuestro imaginario y nos digamos nos nos permite entrar de otra manera tengo tengo dos preguntas porque empezar la trilogía en 1950 y no antes porque antes no había nada o quería escribir eso únicamente en un periodo moderno porque bueno eso es una decisión que le han impuesto o que se ha impuesto usted mismo empezar en 1950 y luego segunda pregunta de dónde sacó las distintas obras son colecciones solo privadas o también colecciones públicas museos públicos cuál ha sido la orientación cuál ha sido el sesgo muchas gracias por esta pregunta espero que le guste la exposición y que sea una experiencia positiva bueno porque en 1950 pues simplemente allí es donde tenemos obras que realmente queríamos mostrar con en el marco del Reina Sofía como museo de arte moderno el trabajo de investigación y lo que mostramos en la exposición y en el libro y en los textos y en los archivos pues empieza realmente a principio del siglo XX muy al inicio del siglo XX y empezamos el texto y el trabajo de investigación con lo que encontramos en las escuelas tradicionales pero también las escuelas de bellas artes la primera escuela de bellas artes en Usta nadie lo sabe siempre piensan que será en Casa Blanca Tetuán no empezamos en Usta luego en Casa Blanca Tetuán damos todas estas historias los talleres lo que había antes por supuesto todas las sociedades tienen expresiones artísticas en cualquier momento incluso la noción de modernidad o de múltiple modernidad pues no nacen del día a la mañana porque de hecho la modernidad no empieza en determinado momento no hay un régimen de modernidad no es Europa no es un punto concreto se puede coger cualquier momento y siempre hay una expresión artística así se tiene material desgraciadamente en Marruecos ha habido muy pocas investigaciones muy pocos estudios se ha estudiado periodos antes de 1950 pero 1950 nos parecía muy importante porque era el paso a la independencia no es 56 concretamente la independencia pero 1950 quería empezar con los decenios pero tiene razón las cosas son mucho más amplias en cuanto al segundo punto bueno quizás habría que preguntarle al Reina Sofía yo dirijo un museo también y bueno la gente del Reina Sofía lo conocen bueno entonces cuando hay obras raras o complicadas pues hay un trabajo de largo alcance un trabajo largo y hemos tenido muchas dificultades para conseguir determinadas obras y había obras concretamente de artistas mujeres que han hecho obras de arte y que no están en esta exposición simplemente porque no hemos podido acceder a ellas pero estoy muy contento de lo que hemos conseguido presentar tenemos un panorama importante con obras estrellas con excepción de un par de obras que no hemos podido conseguir pero bueno tenemos una gran exposición me gustaría si fuera posible volver a dos puntos hay un punto común entre estas dos intervenciones sobre el tema ¿se va a una exposición mejor cuando se escucha una conferencia o si uno va con su propia sensibilidad? yo sinceramente creo que primero está la sensibilidad del que recibe y como lo decía antes tampoco hay que darle demasiada importancia al saber en el arte porque el arte es lo que se siente principalmente o por lo menos al principio o lo primero era para relativizar este punto pero obviamente para debatir para racionalizar pues sí es interesante tener información previa pero no creo que no sustituye la sensibilidad del que percibe el segundo punto ha comentado la diferencia entre el soft power y la diplomacia cultural bueno todavía tenemos que aprender hay un aprendizaje en curso ha habido varias experiencias marruecos en Francia ha habido muchísimas experiencias y ha habido distintas maneras de gestionar estas experiencias y cada vez cada vez que las autoridades han confiado incondicionalmente en un profesional que tenía su propia sensibilidad pues ha sido un éxito y cada vez que han intervenido y que ha habido amalgama pues ha sido menos exitoso eso lo digo analizando lo que ha ocurrido en los 20 últimos 30 años más de dos decenios por lo menos habiendo seguido todo esto y esa es mi conclusión y la quiero compartir con ustedes hay un aprendizaje que hay que hacer con respecto a la autonomía del mundo del arte y de la cultura por parte de las instituciones y es un aprendizaje que hay que hacer pero todos tenemos que contribuir en este proceso ya nos hemos pasado un poco si podíamos seguir yo tengo aquí mis preguntas pero ya vamos terminando muchísimas gracias por haber estado y haber venido y haber escuchado esta charla este encuentro está grabado por lo tanto estará subido y lo podremos compartir y volver a escuchar para seguir pensando y pensándonos en relación con ese otro lado del estrecho que a veces parece tan lejano y tan cercano y recordaros eso la próxima martes tenemos aquí una cita para la charla de presencia e invisibilidad africana en Marruecos con Embaregui Jason López y Sara Baviker y mañana empezamos un taller volviendo al entretejer que comentaba antes Dris de esa cuestión del tejer pues hacemos este taller maravilloso con Safa Rúas con el museo colectivo museo situado perdona en el Reina Sofía a partir de mañana y presentaremos la pieza que haremos de forma compartida con los participantes el domingo a la una en el museo así que muchísimas gracias y seguimos confabulando un lado y otro de la orilla gracias aplausos 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 chau chau Gracias por ver el video.